Bueno, pues buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de hoy 19 de marzo de 2013 de Ciutadans. En primer lugar y sin duda por su especial relevancia y la gravedad de la situación, tenemos que hacer una valoración de la noticia del día que es la imputación de Uriol Puyol por tráfico de influencias y corrupción en el caso de las ITVs. Uriol Puyol ha sido acusado de colaborador necesario de la trama que intentaba amañar concursos de concesión de estaciones de ITV tanto para lucro personal como para beneficio de terceros. Con esta situación se evidencia que el hombre fuerte de convergencia se ha convertido en el punto débil de Artur Mas y que el que tenía que estar llamado al liderar la sucesión de Artur Mas se ha convertido en el talón de Aquiles de convergencia. En Inglaterra por una multa de tráfico se hace dimitir a un ministro y en Cataluña por una imputación por tráfico de influencias se delegan cargos orgánicos. Algunos solo se comparan con el Reino Unido en lo que no deben. Ciutadans es claro, nítido y firme al respecto. Un imputado por corrupción política debe abandonar tanto sus cargos orgánicos como aquellos de representación pública. En el caso del señor Uriol Puyol, Ciutadans le pide que renuncie a su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña. Exigimos también a Artur Mas que cumpla con su compromiso de que hay que hacer limpieza en Cataluña, de que hay que hacer limpieza en la política catalana. Y lo primero que le pedimos es que empiece a hacer limpieza en su propio partido. Después en su grupo parlamentario y después en el conjunto de la política catalana. Hasta que los casos Clotilde, Mercurio, ITV, Espionaje, Adixa y Palau no estén fuera del Parlamento, no podemos llegar a acuerdos contra la corrupción con Convergencia y Unión. Y no llegaremos a acuerdos por respeto a la institución. No seremos cómplices de los que quieren sepultar en Calviva o en fotos o en retórica la corrupción en Cataluña. No seremos cómplices de los que en lugar de limpiar protegen y amparan la corrupción. Queremos dejar claro que sin limpieza no habrá pacto. No podemos firmar ningún pacto ante corrupción con quien espía a ciudadanos o mantiene imputados por corrupción política en sus escaños. Primero limpieza, después compromiso. Sin lo primero, para ciudadanos es imposible lo segundo. Cataluña no necesita ni zumosoles, ni grandes jefes, ni líderes espirituales. Necesita políticos responsables. Que sean responsables de lo que significa ser un representante público. Sean responsables a la hora de tomar decisiones personales. Sean incapaces de incluso sacrificarse en aquello que necesita hoy en día una mayoría de ciudadanos, que es ver sus instituciones limpias de corrupción política. Y sobre todo lo que no necesita Cataluña y lo que es profundamente lamentable es que todavía haya quien se refiera a juego sucio para defenderse. El juego sucio es enriquecerse ilícitamente. El juego sucio es amañar concursos públicos. El juego sucio es aprovecharse de un apellido para el lucro personal. Eso es el verdadero juego sucio. Mas debe tomar una decisión y contestar si Oriol Puyol y él hablaron sobre el amaño del concurso. Y lo digo porque hay una transcripción telefónica entre uno de los imputados y el señor Uriol Puyol, donde uno de los imputados le preguntaba al señor Puyol, o le decía al señor Uriol Puyol, si puedes hablar con Mas de nuestra operación, me lo dices. Queremos que nos lo diga a todos. Queremos saber si Uriol Puyol habló con Artur Mas del amaño de las concesiones de las estaciones de las ITV. Ya sabemos que el señor Artur Mas ha estado blindado por Convergencia y por Esquerra Republicana de Cataluña para que no dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el caso Palau. Sabemos que Convergencia y Unión y Esquerra Republicana intentan blindar el proceso soberanista, impidiendo al conjunto de ciudadanos de Cataluña saber la verdad de la corrupción en Cataluña. Sabemos que hay un pacto de hierro para impedir que los catalanes conozcamos si ha habido una corrupción sistémica en Cataluña, porque para algunos eso pone en peligro el denominado proceso soberanista. Queremos saber si una vez más Esquerra Republicana va a hacer lo contrario que hizo con otros. Quiero recordar que Esquerra Republicana pidió la dimisión del señor Durán, a pesar de que el señor Durán no estaba imputado en el caso Payeros. Supongo que si el señor Durán tenía que dimitir sin estar imputado directamente en el caso Payeros, sin ser acusado directo en el caso Payeros, más allá de que él dijese que si se confirmaba la financiación irregular de Unión, dimitiría. Pero queremos saber si Esquerra Republicana tendrá a pedir dimisiones, va a pedir la dimisión o la renuncia al escaño del señor Uriol Puyol. Hemos vivido una situación un poco esperpéntica. Confundir una dimisión con una delegación es, yo creo, una de las fintas de irresponsabilidad más finas que ha vivido la política catalana. El señor Turull ahora acaba de ser el delegado de Uriol Puyol como portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión. ¿Uriol Puyol va a tener delegados en la Secretaría General de Convergencia? ¿Va a tener un delegado como portavoz? O sea, ni siquiera puede dimitir de sus cargos orgánicos, sino que delega. No solo no renuncia a su acta de diputado, sino que además ni siquiera renuncia a sus cargos orgánicos, sino que delega. Repito, si todavía no quiere delegados, lo que quiere son políticos responsables. Y por lo tanto, como decía con anterioridad, exigimos al señor Uriol Puyol que renuncie a su acta de diputado. Algunas consideraciones más breves. En relación a la post-autocimera, esta autocumbre, vamos a decir autogol, un poco de discusiones que se obtuvieron. Una cumbre filtrada o medio de comunicación, convenientemente fotografiada porque ahora, además, de portavoz del Consejo de Gobierno, Consejo de Presidencia, embajador pro y potenciario de la Generalitat en el exterior, además es el fotógrafo oficial de las cumbres de conveniencia, en este caso del Gobierno, el señor Francesc Oms. Tenemos algunas consideraciones en función de ese presunto viraje, ese falso viraje, ese amago de viraje. Cataluña no puede seguir a aquellos que llevan a nuestra comunidad directos al precipicio. Todos sabemos que el rumbo a Itaca de Convergencia y Esquerra pasa por Chipre. Todos sabemos que actualmente Convergencia, Unión y Esquerra son la mayor amenaza a la economía catalana. Todos sabemos que Convergencia ha renunciado a la centralidad política para abrazarse con Esquerra Republicana en una alocada, escapada, una alocada huida hacia el precipicio. Pero no estamos dispuestos a que con ellos arrastren al conjunto de los ciudadanos. Y no estamos dispuestos a permitir y a tolerar ese permanente ejercicio de distracción política, con el presunto diálogo. El diálogo significa voluntad de acuerdo, no imposición. Desde Ciutadans hemos reclamado a este Gobierno que renuncie a aquello que divide a los catalanes y trabaje por sumar aquello que une. Es el momento de sumar y no dividir, pero para eso significa renunciar a un camino sin retorno, de un camino hacia rumbo de colisión que Ciutadans no puede permitir. Decía Artur Mas, o sea, filtrado también convenientemente, que no quiere pasar a la historia como un traidor. Yo creo que sería bueno que intentase no pasar como el mayor irresponsable de la historia contemporánea de Cataluña y como el peor presidente de la Cataluña, más se debe que sus números así lo avalan. Y sería bueno que intentase abandonar el búnker porque ya solo está con él el señor Oms. En el búnker del hundimiento ya solo queda Artur Mas y Oms. Y no vamos a permitir que decisiones que solo tienen como objetivo la supervivencia política del señor Artur Mas y Kiko Oms lleven a la picota a la política catalana. El falso profeta pide lealtad a sus consellers. Nosotros lo que le pedimos es responsabilidad. Algunos apuntes más muy breves. Hoy el señor Francesc Oms ha seguido sin responder a la pregunta si su gobierno va a utilizar los datos sanitarios para elaborar un censo para la consulta ilegal que plantean con Esquerra Republicana. No contestó directamente el otro día en el pleno una pregunta formulada directamente por Ciutadans y hoy ha vuelto a no contestar directamente una pregunta formulada por un medio de comunicación en la rueda de prensa. Yo simplemente quiero advertir y desde Ciutadans advertimos a este gobierno de que una vez agotada la vía política para evitar esta maniobra pediremos a la Fiscalía que actúe de oficio. No vamos a permitir que este gobierno utilice datos de los ciudadanos de Cataluña para convocar un referéndum ilegal para convocar un referéndum ilegal. Tenemos indicios. Esperemos tener pruebas. Si es así, pediremos la dimisión automática del presidente de la Generalitat. Pero, mientras tanto, no vamos a permitir que este gobierno utilice datos personales de una forma irregular e ilegal para convocar un referéndum fuera de la ley. Ya sabemos que, repito, Convergencia y Esquerra Republicana han abandonado la centralidad y se están saliendo fuera del Estado de Derecho y están adoptando un camino muy peligroso hacia el precipicio. No permitiremos que arrastren con ellos ni al conjunto de la Ciudad de Cataluña ni a sus instituciones. Y mucho menos que las instrumentalicen permanentemente al servicio de un proyecto político de ruptura y de división entre catalanes. No lo vamos a permitir. Para finalizar algunas iniciativas políticas de Ciudadans durante esta semana y los próximos días, en primer lugar, Ciudadans solicitará mañana en la Comisión de Interior la comparecencia del señor Spadalet para que dé explicaciones sobre las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y método 3. Como ustedes también sabrán, esperamos que en el próximo Pleno que se celebre en este Parlamento, pasado Semana Santa, pueda tratarse, pueda ser admitido a trámite, pueda debatirse en el plenario la solicitud de una creación de una comisión de investigación acerca de las tramas de espionaje y del espionaje político en Cataluña. Esperamos contar con el voto favorable del conjunto de fuerzas políticas de este Parlamento, las que han espiado y las espiadas, es decir, todas menos Ciudadans. Con esto dábamos por finalizada la rueda de prensa de hoy.